Te juro que tú eres un cagapalo, lo que pasa es que es ausente, es verdad, somos diferentes Yo soy rapero bueno y este rapero malo Yo que soy rapero malo, pero cuando toca tu cara de criterio Toda rapeada, yo vení y yo diste en serio Mira, entienden esta broma, mi estilo afina Sigo metiendo el estilo, no importa si fuma la jamaikina No puedes conmigo, tus rimas pues son meninas Y antes de lanzarte una batalla, por favor, las ideas coordina Es que tienes que ir a las cordinas entre las femeninas Pero es con lo que te cojo en la tarima Mira, en esta broma yo siempre me arrollo No puedes conmigo, en esto tú eres como un yo-yo Lo que pasa es que no soy en España, pero igual te follo No, no soy yo, pero me das pena si me enrollo Que me vas follando, porque no es verdad, no es que vos me lo vas mamando Mira, 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 tú das caligüeva y por eso yo estructuro Mis rimas son nuevas, por eso yo te juro Que tú das caligüeva, mi estilo siempre se renueva Y yo soy una máquina de rap y de matar samuro Lo que pasa es que yo lo que estoy entendiendo Te juro hermano que yo sí estoy procediendo Tú dices que soy una jeva y que estoy caligüeva Entonces sientes que se siente que una jeva te esté cogiendo Que me estás cogiendo, que me estás excitando Yo recuerdo que el juego se me va levantando Ah, ya, que estás impresionando Porque no te lo veo que el juego lo estás mamando Sí, na buena hermano, la cagaste Sí, me impresionaste porque primera vez tú rimaste Porque sinceramente yo soy afino Lo que pasa es que como le dicen a él El rapero malo que no coordino El rapero malo que no coordino Está claro que te recuerdo que te parece un chino Ah, me estoy copiando de chance Recuerdo que es la batalla y él te va a ganar En esta roma, yo sí me centro Te juro gafo que yo te acabo adentro No puedes conmigo, me apodero el epicentro Tú eres el chan, me presento, yo soy neutro